A ver, seguro que ya escucharon por todos lados el chisme de Cristiano Dalí Casú, ¿verdad? Pues si no, les cuento qué onda. Porque la neta, pues ha dado mucho de qué hablar y hay que platicarlo. Resulta que estos dos, a pesar de haber terminado, tienen una conexión súper fuerte. Su hija, Inti, que nació el 14 de septiembre del 2023. Obvio, en su primer cumple, la fiesta fue todo un evento. Pero lo que de verdad nos tiene a todos hablando es la reacción de Inti cuando vio a su papá después de varios meses. El asunto es que la fiesta no solo fue para celebrar el cumple de la pequeña, sino porque significó el reencuentro entre Nodal e Inti. Se dice que papá e hija llevaban como cuatro meses sin verse porque Nodal y Casú, la rapera argentina, se separaron el 23 de mayo de este año y desde ahí cada uno agarró su propio camino. Y es que al principio se había dicho que Cristian no llegó a la fiesta. La gente comenzó, imagínense, a especular de que a lo mejor se le había perdido. Al final se supo que sí estuvo ahí. Resulta que Casú subió un video del cumple y, aunque cortó a Nodal, bien hábil, la verdad, se alcanzó a ver una mano tatuada cargando a Inti. Y obvio, era él. Luego, para quitar cualquier duda, se filtró otro video donde Nodal aparece completito en la fiesta. Entonces sí, él estuvo ahí conviviendo con su hija. Ahora, lo que tiene a todos con el corazón derretido es lo que pasó cuando Inti vio a su papá. Según la periodista Mandy Friedman, que ha estado, por cierto, siguiendo todo el rollo bien de cerca, la nena estaba tan feliz de ver a su papá que salió corriendo hacia él con los brazos estirados. Imagínense eso. Una escena que hasta la propia Casú estuvo celebrando. Lo interesante de todo esto es que, a pesar de la ruptura, tanto Nodal como Casú están haciendo lo posible para que su hija esté bien. El hecho de que Nodal haya hecho espacio en su agenda con todo y su ajetreo de conciertos y compromisos para estar en la fiesta en Argentina dice mucho. Por otro lado, Casú ha estado súper clara en que Inti es su prioridad. La rapera se alejó un rato de los escenarios y hasta dejó las redes sociales para no meterse en todo el caos que se desató después de que tronaron. Pero ya volvió al juego musical, aunque siempre teniendo tiempo para su pequeño. Con todo el ruido que rodea a Nodal, no es fácil. Él ha estado en el ojo del huracán por todo tipo de cosas desde hace años. Si no es por sus tatuajes, por sus noviazgos... Es algún movimiento que hace y ¡boom! Ya está de nuevo en los titulares. Y este tema con Casú y su hija no ha sido la excepción. Parece que cada paso que da genera una reacción en cadena. Desde andar con una famosa, luego ser papá y después la separación, y en cuestión de meses ya estaba casado de nuevo, es una ruleta literal. Aunque la relación entre Casú y Nodal no haya funcionado, están haciendo lo mejor para que Inti crezca bien. Y eso es lo que muchos valoran, porque no cualquiera logra mantener la calma y poner la atención en lo que realmente importa. ¿Tú qué opinas de la reacción de Inti? Te leo aquí en los comentarios. Yo soy Lila Crown, en todas partes, ponte exacto.